El pulpo camionero en Oaxaca cobró otra víctima. Ahora fue una mujer atropellada por una unidad de la empresa Tuzug, la que arrolló a esta mujer, que se dirigía a su casa en la colonia Bugambilias. El chofer se dio a la fuga. Desafortunadamente, una mujer murió atropellada por el conductor de una unidad del transporte urbano de la línea Transportes Urbanos y Suburbanos de Oaxaca. La tragedia se registró en el cruce de la carretera federal 190 y la calle Diamante. En dicho lugar, la víctima fue atropellada por la unidad con número económico B-221 y placas de circulación 336, diagonal 240, diagonal S. La víctima quedó inerte a un costado de la unidad, la cual fue abandonada por el chofer. Testigos de los hechos solicitaron el apoyo de paramédicos mediante el número de emergencias 9-1-1. Sin embargo, personal de Cruz Roja confirmó el deceso. Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes. Hasta el momento, el chofer presuntamente responsable continúa prófugo. Reportó para las noticias en Emas, Genaro Cepeda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!